Hablamos del arresto del fiscal del Distrito Nacional Isidro Vázquez Peñas quien está acusado de recibir soborno por parte de uno de los imputados en el caso del Banco Peravia. En este caso, según algunos sectores que ya les diremos, eso demuestra que es urgente realizar una profilaxis no solamente en el Poder Judicial, sino también en el Ministerio Público. Lo indican los representantes de la sociedad civil, entre ellos Julio César de la Rosa, nuestra compañera Catherine Sánchez está en directo, ella conversó con él y nos detalla. A continuación, Catherine. Gracias, buenas noches. Como un hecho grave y un golpe más para todo el sistema judicial, califica la Alianza Dominicana contra la Corrupción el arresto de este procurador fiscal. La solicitud de arresto contra Vázquez Peñas se realiza por los delitos de prevaricación, asociación de malhechores y extorsión, en virtud de la denuncia interpuesta durante el desarrollo de una audiencia pública por el señor Nelson Rafael Cabral Veras, imputado del caso Banco Peravia y quien ventiló que le pagó al fiscal la suma de 125 mil dólares como adelanto de unos 250 mil a cambio de la asignación de un abogado. Esto es un golpe a lo que ha sido el Ministerio Público de cara a tener representantes que sean reales, representantes de la sociedad y del Estado y en esta oportunidad pues deja muy mal parado, deja mal parada la imagen del Ministerio Público. Adoco afirma que es urgente una profilaxis en el sistema judicial. Una renovación de una revolución para evitar que se siga deteriorando la imagen de la justicia porque va a llegar el momento en que nadie va a creer en la misma. En el comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, el máximo representante del Ministerio Público, Francisco Domínguez Brito, asegura que no habrá contemplación para quienes, siendo parte de la institución, favorezcan a imputados en hechos delictivos y contribuyan al deterioro de la credibilidad y sano desarrollo del sistema judicial del país. Citamos las palabras del Procurador. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que en nuestra gestión se presenten casos como este que lastiman y laceran el honor de los cientos de hombres y mujeres que de manera responsable arriesgan sus vidas para combatir el delito y el crimen en todas sus manifestaciones. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones, cuando con dolor pero sin titubeos, hemos tenido que someter a la justicia a miembros del Ministerio Público que se han equivocado. Adoco saludó esta acción y las que sean necesarias para combatir la corrupción en todas las instancias. Con estas informaciones, retorno a los isodos. Gracias, Katherine, por este reporte.